Eeeh Eeeh Pastel y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Madre Carrera con el Madrid Y vamos a continuar este episodio número 5 Y tengo varias cosas que contestar antes de empezar, ¿no? Primero, primero, eeeh El tema de que me salte el copyright de la liga Por poner las alineaciones al principio me parece escandaloso Vamos a ver Pero como me va a salir el copyright de la liga Cuando sale Harry Kane con la camiseta del Madrid Es que, ¿dónde está el copyright de la liga? ¿Por qué me salta el copyright de la liga? Y es que encima he reclamando y la liga sigue diciendo que tiene razón Que, 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 que... No sé, en serio, no entiendo Así que no os voy a enseñar nunca jamás las alineaciones De esto del anterior vídeo creo que las he borrado ya Porque es que es, 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 es alucinante Que te salte el copyright por poner las alineaciones antes de los partidos Como si fuese esto, un partido de la liga Cuando está saliendo Harry Kane con la camiseta del Madrid ¡Que sale Kane! ¡Que sale Kane! ¡Que Kane no es del Madrid! Que no puede haber copyright ahí de ningún tipo Que los jugadores tienen los números cambiados El esquema está cambiado Que, que, que no puede ser en la vida jamás La verdad es que me cabreo bastante Me cabreo bastante y tenía ganas de decirlo Me he quedado, me he quedado ahora mejor, ¿eh? Ahora estoy, estoy más liberado, estoy mejor Más cosas Dorsales de la selección ¿Me habéis visto cómo se cambia? Eh, creo que ya lo habíamos visto Pero bueno, si ponéis aquí la selección nacional y entráis en el menú de plantilla Podéis cambiar los dorsales Vale, esto es algo que el año pasado no se podía hacer y este año sí Eh, ayuda Ayuda, ayuda Está, está, está mejor, ¿no? Está mejor Eh, podemos ponerle a Ashenho El, el Ah, se puede poner cualquier número En la vida real creo que solo se pueden poner los 25 primeros números Eh, o los 23 Bueno, no sé hasta qué número se puede Creo que son los 23 primeros números Los únicos que se pueden poner en la vida real en las selecciones Pero bueno, aquí parece que se puede poner cualquiera Bueno, esto es como se cambian los dorsales en la selección No hay mucho más Y otra cosa Los jugadores que no salen Me habéis dicho que intento bajarles el sueldo A ver Eso suena fácil, ¿no? Eso suena fácil, ¿no? Es decir, venga, bajaré el sueldo al jugador Y así cuando llegue una oferta pues se lo aceptará y se irá Claro, eso es fácil de decir Problema Problema Que los jugadores no van a aceptar bajarles el sueldo ni de coña Intentaré, ¿vale? Intentaré que eso ocurra pero es casi imposible Bueno, ya habéis visto también que he abierto La primera red de jugadores, ¿vale? En España Nueve meses Y no he abierto más porque todavía no ha salido ningún jugador Cinco estrellas de experiencia y cinco de criterio Así que seguiremos esperando y algún día pues saldrá Algún día saldrá ese jugador Y podremos darle Tenemos partido contra el español, ¿vale? Para empezar el episodio Vamos a hacer hoy Pues ocho o nueve partidos, la verdad no estoy muy seguro Y el partido elegido es este del Levante, ¿vale? En casa Es un partido a priori sencillo También tenemos este del Victoria Pilsen en la Champions Que si llegamos Podríamos verlo También tendría que saltar todas las animaciones de la Champions Porque si no saldría 20.000 veces el copyright Pero bueno Podríamos ver algo, creo No sé Podríamos ver el ambiente de la Champions por lo menos Bueno, tenemos partido contra el español Y después viene el Sevilla, el Atlético Así que vamos a ir con los suplentes No sé si es el primer partido de los suplentes oficial Pero puede, ¿eh? Puede que lo sea No estoy seguro, ¿eh? Pero diría que sí Vamos allá con Keylor Odriozola Vallejo Es que me está jodiendo los niveles de la Sport Que es que no te puedes imaginar, ¿eh? Empate en casa contra el español Empate en casa contra el español Empate en casa contra el español No habíamos fallado todavía en casa, pues ya ha llegado Pues ya ha llegado Llevamos 5 partidos Y empatado ya 3 Dos de ellos fuera El preocupante es este de casa ¿Iban mejor los suplentes? Sí ¿Son mejor los suplentes que el equipo del español? Seguramente ¿Por qué hemos empatado? Preguntárselo a ella Porque no lo sé No lo sé Me estoy calentando Me estoy calentando ¿Vale? Me estoy calentando Me estoy calentando bastante con esto Me estoy calentando No me está gustando nada Y ahora contra el Sevilla en el Pijuán Espérate que no se venga la primera derrota Porque sí, hasta ahora no hemos perdido Pero sí hemos empatado ya 3 Y Marco y Llorente fuera dos meses Qué bien está saliendo todo, tío Me encanta Me encanta Vamos con el once titular, evidentemente No está Marco y Llorente Lesionado A ver, Marco y Llorente no es titular, ¿vale? Pero sí que estaba en el banquillo Y nada, pues vamos a por el Sevilla, oye Otro partido fuera Otro partido fuera De momento no hemos ganado ni un partido fuera de casa ¿Será este el primero, el más difícil? Pues no lo creo No os voy a engañar Este es el más difícil de los partidos que llevamos fuera Y no creo que vayamos a ganarlo Si no hemos ganado los anteriores De momento, primera parte sin goles Estamos en la segunda Minuto 60 Sale Mariano Mariano ahí Hubo el conflicto con el Sevilla Sería bueno que Mariano marcase, eh Ahí para darle más caña Pero no, marca Kroos Y empata El Quezon El Quezon El Quezon de penalti ¿Quién es El Quezon? Este jugador se lo ha fichado al juego ¿Verdad? Este jugador a mí no me suena que esté en el Sevilla Marca El Quezon Y otro empate Otro empate Seis partidos Cuatro empates Ahora mismo el balance es ese Ahora mismo el balance es Seis partidos Cuatro empates Y tres de ellos fuera Estamos Estamos muy bien No, 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 estamos muy bien, tío Estamos muy bien Cero preocupaciones ¿Vale? Cero preocupaciones Partido contra el Atlético de Madrid Derby En casa Y ahora sí con el equipo titular ¿Vale? Vamos a jugar en casa con el equipo titular Solo hemos fallado un partido en casa Y ha sido con los suplentes Este con el equipo titular, pues Podríamos ganarlo Podríamos ganar al Atlético El Derby Y darnos una alegría, ¿no? Por fin Kroos Es el que marca el primero Juega Pjanic en el Atlético No es mal fichaje Juega Coleman también Sale Asensio Sale Mariano Keino marca goles Marca Asensio Joder, vamos Dos a cero, tío Y Varane expulsado, tío Y Varane expulsado Creo que es la segunda expulsión de Varane Creo que es la segunda expulsión de Varane Bueno Llega la Champions Llega la Champions Y ahora sí podemos decir que venimos un poco mejor que antes ¿Vale? Venimos un poco mejor que antes Hemos ganado el Derby Vale Bien, correcto Correcto Es el primer partido que ganamos en este episodio, eh Y era el tercero que jugábamos Tercer partido Y era el primero que ganábamos del episodio Hemos empatado en casa contra el Español Y fuera contra Sevilla Fuera contra Sevilla todavía Pero el de casa contra el Español es el que no, no Ese que no, eh Ahora, lesión de Kroos Que ha marcado un gol en los dos últimos partidos Lleva dos partidos seguidos marcando a Toni Kroos y se lesiona Doce días La lesión es una mierda Pero suficiente para que se pierda este partido del CSKA Y el siguiente, que no sé contra quién será CSKA de Moscú ¿Vale? CSKA que empató con el Victoria Pilsen Un mal resultado para CSKA Sin duda Ojo, y esto es nuevo Candidato es el premio al jugador del mes de octubre Ostias Ostia, mola esto, ¿no? Ostia, mola esto ¿Y cuándo se da el premio? Está en Rakitic El de la Real, no sé si será Guayán José No, cuay son, cuay son Toni Kroos Y Kike García He dicho Guayán José Porque es que no me sonaba de nada la cara de ese hombre Y he dicho, pues igual le huele a José Pero no, no lo es Pues, 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 pues No sé cuándo se derrá, la verdad 11 ideal de la semana Bueno, 11 de la semana sí sé que se da Y aquí no sé cuándo se dará el premio al jugador del mes Ya lo veremos, tío Tampoco... A ver... Está bien, pero... Pero... pero tampoco... Tampoco es 100% ahí importante, ¿no? Bale ha bajado de media No, no, es que... No es Bale ha bajado de media Es Bale ha bajado de media Ramos ha bajado de media Y vamos a ver si alguno más ha bajado de media, eh No, Bale y Ramos han bajado de media, tío Han subido, de momento, pues, todos estos Han subido bastantes Pero ya hay jugadores que empiezan a bajar de media Bale baja de media, tío Hay que fichar un sustituto de Bale Para... para allá Bueno, para allá no Para la segunda temporada lo ficharemos CSKA de Moscú, ¿vale? Vamos al partido No juega el cross Y vamos a seguir con el once titular Sí que es verdad que... El once titular lleva dos partidos seguidos Sí que es verdad que los estamos matando un poco, pero... ¿Qué hago? ¿Sacó a los suplentes contra el CSKA en la Champions? ¿Sacó a los suplentes contra el Atlético en el derbi? Después de no haber ganado el español ¿Sacó a los suplentes contra Sevilla afuera? Después de no haber ganado el español Es que... Ya me diréis, el partido bueno para poder ganar a los suplentes Será contra el español y no han ganado Imaginaos Kain marca de penalti Bien Lo importante es que marque Si es el penalti, pues que sea el penalti Mientras no los falle Oye, los penaltis hay que meterlos Y Kain lo mete Y Kain lo mete Y Kain... Uy, 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 que me había asustado Y Bale marca el segundo Vale, Bale marca el segundo Ahí está La Cabe O la beca La beca La beca, sí, la beca La beca no suena mal, tío La beca, la Bale Kain La beca Bueno, oferta por Feiyasier de Argentinos Juniors Rechazamos una anteriormente En teoría, según vuestra teoría, si aceptamos esta, saldrá Esa teoría creo que se... Creo que se rompió, ¿no? Esa teoría... Sí, yo creo que se rompió completamente En fin, vamos contra a la vez A la vez, a la vez Deportivo a la vez No sé dónde estará Pero nosotros estamos ahora mismo tercero, ¿vale? A pesar de haber fallado bastante ya No estamos mal del todo Anda por ahí un tal Marco Asensio Al que vamos a convocar Busquets lesionado 5 días No sé si con lesión de 5 días me va a dejar convocarlo No, con lesión de 5 días no me va a dejar convocarlo Y diréis, lesión de 5 días para cuando esté el parón Busquets estará ya recuperado Sí, va a estar recuperado para cuando llegue el parón Pero así funciona EA Sports Jugadores con compromisos internacionales Bueno, se va medio equipo o más Y tenemos partido contra a la vez Antes del parón Y fuera Mira, yo no quiero matar a los titulares Pero es que, tío Es que los suplentes ahora mismo no... Me dan cero confianza Es que me dan cero confianza Juega Nacho Y juega Ceballos Nacho por la sanción a Varane Ceballos por la lesión de Toni Kroos Vamos contra el Deportivo a la vez Nuevo partido fuera Nueva posibilidad de ganar nuestro primer partido fuera Marca Harry Kane, oye Bien, está pillando racha, eh Está pillando ahora el ritmo Mala suerte que ahora viene el parón Marca Casemiro el 0-2 Así sí, tío Venga, parece que vamos a ganar nuestro primer partido fuera Ha tenido que llegar aquí el a la vez El a la vez, ha tenido que llegar para perder Asensio Marca el tercero, 0-3 nos ponemos Y 1-3, por supuesto No podíamos irnos en un partido fuera a 0 Eso es imposible Carvajal que también cae Deja de lesionar a mis jugadores A ver Esto también es un poco Puede ser un poco culpa mía El que Carvajal se haya lesionado Pero es que Confianza ahora mismo poca en los suplentes No nos vamos a engañar Ahora mismo, después de Tantos Tantos errores A ver, han tenido la oportunidad contra el español Y no lo han aprovechado Vamos a darle más oportunidades Pues sí, evidentemente sí Intentaremos dar las oportunidades en partidos fáciles en casa, ¿no? De hecho, si jugamos el partido contra el Leganés, creo que era, ¿no? Creo que sí, creo que es el Leganés Si jugamos ese partido contra el... Es que no sé si es el Leganés Bueno, el partido que sea, si lo jugamos Podemos jugar con los suplentes, la verdad No es el Leganés, es el Levante Bueno, oferta por Dani Gómez Vamos a... Vamos a aceptarla, así total, si no se va a ir Dos días de lesión de Carvajal, vale Es una tontería Varane que está ahí Recuperarán, no sé, aquí los jugadores que van con la selección Y nosotros que nos vamos... Al parón Parón con la selección española Que nosotros no paramos, ¿eh? Para el Madrid, pero no a la selección Bueno, no yo como entrenador Oferta por Reguilón Vale, oferta por Reguilón... Vamos a aceptarlo, tío Yo voy a aceptar todo lo que llegue Que no sale ningún jugador Pues no sale ningún jugador, tío Pero yo no puedo hacer más Y eso de rechazar y aceptar la siguiente Es una tontería Porque ya habéis visto que no funcionará Vale, partido contra Italia Uf, partido... Partido interesante, ¿eh? Partido muy interesante este contra Italia Estoy pensando... Está aquí Yarramendi Han puesto Yarramendi por Busquets Pero... pero no Pero no, ni de coña Vamos a poner Asensio Sí, vamos a poner Asensio Vamos a poner a Isco en la derecha, tío Sé que Isco juega más a la izquierda De hecho, mira, Isco no tiene como posición a la derecha Pues nada, vamos a jugar a la izquierda Y que juega Asensio a la derecha Por aquí Aspas Callejó, Lucas Vázquez Muchos jugadores para jugar en la banda Demasiados, ¿no? Es que claro, Isco podría jugar como centrocampista perfectamente Podría poner a Isco como centrocampista A ver, la media de Aspas, por ejemplo, es 85, ¿no? Si quitamos a un centrocampista El que menos media tiene es Saulo, 85 Al final es lo mismo Es jugador por jugador, prácticamente Tienen la misma media Da igual que pongáis a Isco en el medio Y Aspas en la banda Que ponen a Saulo en el medio y a Isco en la banda Realmente tienen la misma media No creo que haya mucha diferencia Vamos a jugar contra Italia, ¿vale? Primer partido No he hecho todavía la formación suplente Tengo que hacer la formación suplente Y tengo que cambiar los dorsales de la selección, ¿vale? Tranquilidad Pero es que estas cosas me quitan las ganas, tío El móvil en el 1, ¿pero qué es esto? Y marca parejo de penaltis, ¿sabes? Parejo, uno de los últimos en llegar a la selección Coge y ha tirado a los penaltis ¿Por qué? Pues nada, mientras los marque, que los siga tirando Al mercado de Isco, el segundo hemos remontado Diego Costa, el tercero Oye, pues 3 a 1 Nos hemos puesto bien, ¿no? Sí, sí, sí Sale ya al campo Isco marca otro gol Sale Sergio Roberto Mejor para darle descanso ya a Carabajal Y Buenaventura hace el 4-2 Oye, pues... Buena victoria frente a Italia Cuatro goles que les hemos cascado Y nos colocamos segundos En un grupo difícil, ¿eh? Ya lo dije, el grupo es bastante, bastante complicado Con Portugal Con Italia Con Dinamarca También está por ahí Gales Que jugando en casa te puede crear problemas Ojo, ojo, ¿eh? Por cierto, atributos de Vinicius 97 de sprint 97 de sprint, Vinicius Menudo locura Interrupción de la negociación No se va a ir Dani Gómez Pues no se va a ir Que no se vaya, tío, que no se vaya Me da igual ya Que no se vaya, que se quede, da igual Los seguidores de España Felices con el progreso de Cano Pues espero que sí, que lo siga Vamos a ver si podemos hacer algún cambio Algún jugador que podamos reservar Vamos a reservar, por ejemplo, Asensio El problema es que esto ahora lo tengo que hacer manual, ¿vale? Si tuviese Si tuviese el equipo preparado Callejón en la izquierda No me termina de convencer Callejón en la izquierda Vamos a Lucas, ¿eh? Lucas sí que ha jugado alguna vez en la izquierda Callejón... Pues no Callejón no, vamos a poner a Rodrigo también Eh... Vamos a... Voy a quitar un poco así a los jugadores que están más cansados Principalmente Sí que es verdad que no es un partido para rotar Porque es un partido oficial Contra Gales Que nos puede dar problemas Pero, tío... Vamos a hacer algunas rotaciones Vamos a hacer algunas rotaciones y ya está Vamos a guardar los cambios Y... Vamos a enfrentarnos así a... A Gales Jugamos fuera Y, oye, venimos a ganar nuestro primer partido fuera con el Madrid Contra la... Contra la Alaves Podría ser nuestra segunda victoria fuera en modo carrera Y Jarrah en el 1 Bueno, bueno, pero que comienzo es este Jarrah Mendi gol y amarilla Que se ha quitado la camiseta o algo No, no, es que gol y amarilla en el mismo minuto Es que se ha quitado la camiseta o algo No, no, no sé Y ahora también Gol de Ramsey Y lesión de Mefan ¿Qué pasa? Le ha pegado una patada ¡Me remonta Gales! ¿Pero qué es esto? Empata Rodrigo Empata Rodrigo Cuidado con Gales, tío Es que el factor casa es demasiado exagerado Que Gales no tiene equipo para hacernos frente, tío No, Gales no tiene equipo para hacernos frente Pero el factor casa existe Y lo tenemos aquí presente Empate contra Gales Y... Cuidado con la clasificación, eh Cuidado, mucho cuidado Oferta por Peter Seguid mandándome ofertas Y los jugadores seguirán rechazándolas Claro que sí Seguimos Seguimos y tenemos partido contra el Levante Y viendo el tiempo que llevamos en el episodio Vamos a jugar este partido, ¿vale? Y en el siguiente jugaremos contra el Victoria Pilsen, ¿vale? Jugaremos un partido de la fase de grupos de la Champions Vamos contra el Levante Y vamos a ir titulares o suplentes Vamos a ir con los suplentes Porque después viene el Victoria Pilsen Después el Barça Vamos a ir con los suplentes, eh Vamos a ir con los suplentes A ver qué tal los va Bien Vamos a darle a jugar partido Y ahora aquí dentro cambiamos Ahora aquí dentro cambiamos esto Es muy simple En serio Si yo pongo la blanca del Madrid ¿Por qué me pone esta negra y blanca del Levante? ¿Qué le pasa a este juego, tío? Yo no sé si este juego me está vacilando o qué Leyenda Y vamos con el equipo suplente, ¿vale? Vamos a ver el banquillo Antes de empezar Vale, ¿veis? Está Cain por ahí por el banquillo En vez de poner a Cain Podríamos poner a otro jugador Claro, está Cain Porque Michael Jorrent está Está lesionado Podríamos convocar a Sinceramente no sé a quién podríamos convocar, eh Porque hay jugadores bastante Lamentables, podríamos decir Voy a poner a Kroos Aunque no lo voy a sacar Y está aquí Casemiro, claro En vez de Marco Jorrent Vamos a poner a Peters Vamos a poner a Peters No me terminan de convencer No me terminan de convencer la idea de poner a Peters Pero qué otra opción tengo Podríamos poner a Cristo Que pone aquí que puede jugar de MCO Y poner a Asensio ahí Súper atrasado No me convence esto, eh No me convence esto Pero vamos a jugar así No me convence Pero... Mejor poner a Cristo González Que es un jugador Que puede tener recorrido en este equipo Que a Peters Que es un jugador transferible Que puede salir en cualquier momento Vamos, yo por lo menos lo veo así En fin, ya vendremos por aquí Jugadores de la cantera Ya sacaremos centrocampistas de la cantera seguro Y tendrán minutos En partidos como este En los que haya bajas Como en este caso a de Marcos Jorrent Vamos contra el Levante Vale con este equipo Y a ganar, tío A ganar, joder Bueno, y vemos el tifo en el BRB Con el escudo del Real Madrid Voy a pasarlo todo rápido Para que no salga este copyright de la liga Ni mierdas Y vamos a por ello, tío Con Mariano, con Asensio Con Vinicius, tío Vinicius, ¿qué haces? Aquí está, tío, Vinicius Grande, grandísimo Vamos a por ello ¡Vinicius! 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 Primero jugador del partido Ha sido muy simple, ¿no? He hecho una ruleta He querido usar una ruleta después Para otro lado Para otro lado No la he hecho Y simplemente ha corrido Y... Y ha marcado, tío No sé Bueno, es que ni ha corrido Es que ha ido andando, tío No sé, un gol muy fácil Y la verdad está puesto leyendo Lo habéis visto No sé Me sorprende, tío Esta facilidad ¡Ojo! ¡Ojo la jugada combinativa ahí! El portero que salva en el último segundo Pues muy bien, oye Muy bien, muy buen despeje Muy buen despeje Queda en la frontal Y... Y marca de Silvestri Marca de Silvestri Mirad el despeje ahí No sé si ha sido de Nacho Creo que sí Le cae de balón La deja para... Para ese y... De Silvestri Y el Silvestri que es lateral Me gustaría saberlo, oye Es curiosidad Es lateral de Silvestri No, mira, es medio derecho Nada, como tenía el 3 y eso y... Bueno, pues nada, pues marca... Marca de Silvestri Aquí era una jugada sin ningún tipo de peligro Era un córnero a favor Acaba con una contra del Levante Eh... Estaba solo Nacho Ha hecho un despeje de mierda Y... Y acababa marcando el Levante Madre mía, Asensio Asensio Ahí está, tío Buenísimo, tío ¿Cómo se lo ha llevado? Menos mal que me lo ha enganchado, eh Si lo hubiese enganchado Seguramente le habría sacado solo a Amarilla Y... Y... Me habría cortado ahí una jugada Eh... Que se iba solo Que se iba solo Asensio Buen gol, 2 a 1 Nos volvemos a poner por delante Descanso, vale Descanso, 2 a 1 Vamos ganando al Levante No hemos tenido muchas más ocasiones Además de los goles El Levante que, bueno Pues ha llegado una vez Y ha marcado un gol Eh... Cristo que lo veo un poco... Flojo Sinceramente lo veo un poco flojo Ahí en el centro del campo Y seguramente voy a sacar a Casemiro O... Pero... Voy a mirar el que tiene más resistencia, tío 87 Casemiro Voy a sacar a Casemiro Voy a sacar a Casemiro, vale Voy a quitar a Cristo No está mal, lo que pasa es que no es su posición Seguramente el delantero lo haría mejor Pero necesito... Necesito otro centrocampista ahí Porque Ceballos no es ofensivo Aunque roba algunos balones y eso Y Asensio tampoco Y Cristo pues tampoco es media punta Así que mejor así Sacamos a Casemiro en esta segunda parte Y nada, pues Cristo tendrá más oportunidades como delantero Supongo Ojo, Casemiro Ojo, Casemiro Ojo, Casemiro a los chilenos, tío Uff Mariano... Mariano flojo el tiro, eh Me ha hecho el tiro de mierda, tío Me ha hecho el tiro de mierda Y aún así no ha ido mal del todo Y casi marca gol Casemiro Qué buena dejada de Ceballos, tío Qué buena dejada de Ceballos Para Lucas Vázquez Que fusila el portero Y marca el tercer gol de ese partido Pues acabó el partido No me ha dado tiempo ni de hacer los cameos Porque es que el balón ha estado sin salir de setenta y pico, tío Hemos estado ahí atacando Robando balones en el medio mucho Y nada, pues tres a uno acaba el partido El Levante que ha llegado una vez Y... Bueno, una vez o dos No sé si han sido los dos tiros en la misma jugada, la verdad Es que... Ni recuerdo el gol El gol ha sido una absoluta mierda, tío El gol ha sido... Es que mirad Nacho ahí solo y hace ese despeje, tío No, pues no han sido... No han sido los dos tiros en la misma jugada Pero vamos, que han llegado dos veces Han marcado una con un... Gol ahí con bastante suerte Y nosotros, pues bueno Han marcado tres goles Han marcado Ceballos Muy buen partido de Ceballos Bueno, Ceballos ha marcado No, Ceballos no ha marcado Ceballos ha dado dos asistencias Han marcado Lucas Vázquez Vinicius Y Marco Asensio Mariano, sé que se ha quedado sin gol, eh Pero Mariano lo ha hecho muy bien, tío Porque ha abierto... Ha creado espacios para... Para los compañeros Para los extremos También para Asensio como media punta Y ha estado... Ha estado sin duda muy bien Mariano en este partido Me ha gustado, me ha gustado el equipo Lo que pasa que claro, pues... Te puede valer para jugar Pero... Te tiene que valer también en la simulación, eh En la simulación también tienen que ganar Y eso... Es lo que de momento ha fallado Casi miro un poco cansado Por haber jugado media parte Pero es lo que tocaba, eh Con Cristo no nos hemos... No hemos funcionado muy bien Y de momento lo que queda es esperar, vale Esperar a que salga algún centrocampista de aquí del... Del filial, vale Que saquemos algún centrocampista de la cantera Para que pueda hacer la función de Marco Llorente Por ejemplo, cuando esté lesionado O la función de Ceballos O de Asensio O el que sea, no? Cuando esté lesionado Hay que esperar, vale Hay que esperar todavía Para que la cantera empiece a funcionar Para que empiece a sacar buenos jugadores Y hasta entonces, pues bueno Habrá que tirar con los jugadores que tenemos, eh El problema es eso, no? Que no teníamos... Tenemos centrales Tenemos laterales Tenemos delanteros Tenemos extremos Tenemos media puntas Pero no tenemos un centrocampista No tenemos ningún centrocampista reserva Teníamos a Valverde Y lo cedimos Evidentemente, no? Lo mejor era cederlo Aunque ahora nos vendría bien Pero bueno, en fin Lo vamos a dejar por aquí, vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós